El tomar un sueño y abordarlo en terapia y que sea el paciente quien vaya dándole esa carga simbólica. Esos significados, sí, a los símbolos. Bueno, a mí también me parece una manera muy honesta de cómo esa información personal, que dentro de la psique, el contexto, la historia, la información que vive en su mente, pueda darle esas palabras o eso que le pueda hacer sentido, ¿no? Ok. Y me gustaría que me platicaras terapia y sueño. Un caso que hayas tenido de alguien que llegó contigo con un sueño, se abordó y que fue para ti revelador, interesante, trascendental como terapeuta. Te voy a decir uno que yo menciono mucho porque es un sueño premonitorio, ¿no? De una persona que soñó que iba en carretera, que probablemente ya te lo conté a ti, iba en carretera con su sobrino y en la carretera hay un accidente y a su sobrino le pasa algo terrible y entonces despierta ella muy asustada y despierta y se acuerda que había invitado a su sobrino a ir a un lugar por el que tenía que pasar por esa carretera, iban a ir a desayunar. Entonces dice, no, pues mejor me voy por la libre, no vaya a ser. Y se fue por la carretera libre y desayunaron y todo. Y cuando se iba a regresar vi en las noticias que en esa carretera había habido un accidente terrible y había habido pues varias personas hospitalizadas e incluso muertos, ¿no? Entonces, ese es por ejemplo un buen ejemplo de un sueño que no es simbólico, ¿no? Está, es tal cual, ¿no? No hubo símbolos, fue literal. Y aquí la invitación a las personas a que si sueñan, lo rescaten, anoten esos sueños en su blog de notas del celular, en un cuaderno que tengan por ahí y se den la oportunidad también de abordarlo terapéuticamente. Sí, si vas a terapia y tu terapeuta sabe trabajar sueños, puedes no contarle tu vida, pues cuéntale puros sueños y la vas a ir resolviendo. Porque los sueños, y además en los sueños no hay, yo por ejemplo te puedo engañar a ti como terapeuta, ¿no? Desde, para que tú veas que sí voy mejorando y que voy muy bien, pero los sueños no te van a engañar, los sueños van a ser, te van a dar información profunda, pues te van a decir la realidad psíquica. Entonces, sí, claro, si estás yendo a terapia y sueñas mucho, pues trabaja tus sueños, no necesitas contarle a tu terapeuta, ay, es que ahora me pasó esto con la vecina o con que le cuentes tus sueños es suficiente. Quisiera, antes de cerrar este tema, para ir cerrando este tema, que nos pudieras compartir los tipos de sueños, que sé que tienes una buena idea o buena categoría de ellos, para que la gente también pueda ubicarlos y pueda saber de qué trata cuando sueñan alguna, o lo que sueñan básicamente. Claro, bueno, yo los divido así, cuando doy clases sobre esto, depende qué tan profunda va a ser la clase y cuántas horas vayamos a tener, ¿no? Así, la manera más general son, tengo sueños personales primero, ¿no? Que hablan de mi vida, pues de mi biografía, de mi cotidianidad, de mis problemas, de mis situaciones, ¿no? Son mis sueños personales, pues, que tienen información personal. Hay otro tipo de sueños que son más transpersonales, donde puedo ver, por ejemplo, hacia el futuro, ¿no? Como estos sueños que acabo de contar de esta mujer que pudo evitar un accidente. Puedo soñar que a alguien más le pasa algo, o sea, algo que está fuera de mi biografía, algo de mi historia, ¿no? Puedo pensar, ay, pues, no sé, sueño con esta persona que está enferma. Entonces le hablo, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Hay algo? Sí, sí estoy enfermo por esto, ¿no? O incluso muertes, ¿no? Sí, que puedo soñar que alguien muere y llamo y pues sí, murió. No, o sea, ya son sueños más transpersonales. Llega información a través del inconsciente que yo conscientemente no tengo manera de acceder a ese tipo de información, ¿no? Y bueno, de estos dos, además, pueden ser lúcidos o pueden ser no lúcidos, ¿no? Lúcido es cuando dentro del sueño yo sé que estoy soñando y ahí puedo hacer algo, ¿no? Esos ya son otro tipo de sueños donde hay más conciencia de mis sueños y tengo mucho más contacto con mi vida onírica. Y pueden ser o personales o transpersonales también, ¿no? Así, eso sería una manera rápida de hacer una tipología de sueños, pues. La típica de que la gente luego te escribe o te habla y te diga, te soñé. Oye, te hablo, te mando un mensaje. Oye, ¿estás bien? Es que te soñé. Sí, sí, pero eso a veces, por ejemplo, yo puedo decir, Pedro, te soñé, ¿no? Y puede ser que no tenga nada que ver contigo, pues, tú simbolizas algo para mí y entonces te sueño a ti porque eres un buen símbolo para esto mío, ¿no? Puede ser un sueño muy personal que no es nada transpersonal, ¿no? Entonces, sí, no es porque... Si te sueño no significa que sea transpersonal, pues. Te sueño porque probablemente es una situación mía. Los sueños transpersonales son menos comunes, pues. Los más comunes son los sueños personales que tienen que ver con mi historia, con mis problemas, con mis situaciones, con lo que está enfrentando mi psique, ¿no? O sea, te veo a ti y, ah, es que, Pedro, yo soñé que te iba muy bien, Pedro. ¿Qué ha pasado? Y tú dices, no, pues sí, me va bien, normal, ¿no? Pero es que tal vez tú para mí representas algo que ahora está creciendo en mí, ¿no? Es interesantísimo eso. Y creo que con este dato podemos cerrar el tema o dejarlo hasta aquí por ahora y que la gente pueda tomar esta información también para cuando sueñan con personas o familiares o amigos, exparejas, exjefes, todo eso. Y que lejos de tomarlo literalmente puedan también, o únicamente tomarlo literalmente, puedan también dar esa oportunidad simbólica y poder introspectar eso o poder llevarlo o poder sentir un poco más todo ese mensaje o toda esa historia que vieron en el sueño, ¿qué es lo que les resuena? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es el mensaje casi intuitivamente que les pueda venir? Sí, sí, lo dices muy bien. O sea, sí, puede ser que también tenga alguna información sobre ti, ¿no? Pero si te sueña a ti, también tiene que ver conmigo. Entonces, revisar, me enriquece mucho saber qué tiene que ver conmigo, ¿no? Y bueno, llévenlo a terapia. Esa es la invitación también. Venga, anímense a decidir sus sueños. Y antes que nada, bueno, esta es más recomendación mía, que los anoten. O sea, que al momento de que se despierten, sí, yo tengo el blog de notas en mi celular. Ahí, aunque medio dormido, trato de no perder la imagen y anotar aunque sea las cosas generales de la historia. Si le puedes contar con detalle, mejor. Incluso si no lo puedes escribir, si lo escribes, mejor. Pero si no, pues aunque sea mándate un mensaje de voz, ¿no? Yo tengo en WhatsApp un grupo donde nada más estoy yo para mandar mis sueños. Porque no siempre los puedo escribir, no siempre tengo el tiempo, pues no siempre me lo doy. Entonces, pues por lo menos lo platico, ¿no? Y ya lo estoy pensando en el día y ya digo, ah, sí, acá había esto. Y pues voy viendo qué significaba, ¿no? Y ya lo estoy pensando en el día y ya digo, ah, sí, acá hay esto.